A mí no me engaña la prensa, a mí no me engaña la prensa de grandes imágenes que mi cara le paga por mis impuestos. Gracias. Yo he identificado muchas veces, como no estoy acuerdo de que la Fuerza Popular se haya reunido o se haya reunido con los Rolos del Frente Amplio y no el Perú, ¿no? El fascinador, los comunistas, para abarcar a lakepa. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y quien sea necesario de que la Fuerza Popular no tengo ningún vínculo con fuerza popular. Qué bueno también apuestar micrófono porque me hanединido varias de mis zonas sin mandar ificar despacio. Quiero aprovechar para denunciar a la República, a la República, Parte de la consultación de medios, parte de la consultación de medios que los idiotiza y que los emborrerece. Quiero denunciar al sinvergüenza, a con cola, al cura Arana.